Capitán, sí, Richard Roberts, condado de Essex, sé que le han avisado. Aquí está la orden, vamos a registrar el avión. Scotty, retene a los soldados, registrad su equipaje, no os dejéis ni uno. Orden de registro. Subid, empezad por arriba. ¿A dónde van? Adentro, Encanto. Señora, por favor, siéntese. ¿Qué es esto? ¡Eh, eh, eh! ¡Parad todo esto! ¡Alto, alto! ¡Eh! De aquí no sale nada, ¿entendido? No hay ninguna prisa. Detened los camiones. ¡Desnudad las paredes, que no quede nada! Esto es un monstruo, Rich. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Nada saldrá de aquí sin que sea comprobado, ¿entendido, Capitán? Nada, vamos a desmontar el avión, a buscar en los camiones y a registrar a todos los hombres. Lea la orden, señor. La ilustre carrera de su marido ha terminado. Van a venir los federales, lo van a confiscar todo. Bueno, no van a dejar nada, pero antes voy a llevarme mi propina. ¿Dónde está el dinero? No sé de qué habla, ¿qué dinero? ¿Que de qué hablo? ¿Qué dinero? El dinero para huir. El que Frank, como cualquier otro gángster, guarda en su casa. Si se va ahora, es posible que Frank no le mate. ¡No lo he! ¡Cállese! ¡Siéntese! 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 Demasiado tarde para algunos, como vemos aquí. En la pista de aterrizaje de la base de la Fuerza Aérea del Uber, este C-130 llega por una desgraciada carga. Un grupo de los mejores y más valerosos hombres de América de camino a su última morada. Chicos, bajad de este ataúd. ¡Abridlo! Yo no pienso hacerlo. ¡Qué perrazo más cabrón, eh! ¡Deténgase ahora mismo! Mi orden me da permiso para examinar este avión. El avión y la carga. Pero no tiene mi permiso. No lo necesito, capitán. ¡Shh! ¡Eh, eh! ¡Tranquilo! ¡Cálmate, un poquito! ¡Vamos! ¡Eh, eh! ¡Cálmate! Frank, apártate. ¡Joder! ¡Ya basta! Quedaos con los ataúdes. No los perdáis de vista. Entendido. Vale. ¡Eh! ¡Échame una mano! ¡Empuja! Ese es un avión de transporte militar. Si hubiera heroína a bordo, alguien del ejército estaría implicado. Lo que significa que mientras libraba una guerra que se ha cobrado 50.000 vidas americanas, el ejército pasaba estupefacientes de contrabando. Así es como se interpretará este suceso de hoy. Que alguien que trabaja para la fiscalía cree que el ejército de los Estados Unidos está metido en el tráfico de drogas. E intenta demostrarlo profarando los restos de unos jóvenes que han dado su vida en defensa de la democracia. En ese avión hay heroína. ¡No me interrumpa! Que no le sorprenda que a causa de sus actos, todo el programa federal antidroga corre el peligro de ser desmantelado de arriba a abajo, con el mismo entusiasmo que esa mierda de avión de transporte. Eso es lo que ha conseguido Senator Robert, sin ayuda de nadie. Tenía información fidedigna de que el objetivo de mi investigación transporta droga en ese avión. ¿Y el objetivo es? Frank Lucas. ¿Quién? Se llama Frank Lucas. ¿Quién es Frank Lucas? ¿Para quién trabaja? ¿Qué familia? No es italiano, es negro. ¿Qué es esta? ¿Una especie de broma? ¿Está así de cerca del fin de su carrera en el cuerpo de policía y se dedica a bromear? Mi investigación indica que Frank Lucas está por encima de la mafia, en el negocio de la droga. Mis investigaciones también indican que Frank Lucas compra directamente a una fuente del sudeste asiático. Se salta al intermediario y utiliza aviones y personal militar americano para transportar heroína pura número 4 a los Estados Unidos. Y lo ha estado haciendo, sin interrupción, desde 1969. Tengo pruebas contra todos los miembros de la organización de Frank. Todos y cada uno de ellos. Ningún negro de mierda puede haber conseguido lo que la mafia americana no ha logrado en 100 años. ¿Y usted cómo lo sabe si tiene la cabeza metida en el culo y no se entera? Bueno, por favor, llévate de aquí a este judío asqueroso. ¿Asqueroso? ¿Asqueroso? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!